Los bañistas de esta playa de Málaga están, a partir de ahora, más seguros. Es así gracias a este dispositivo de socorrismo pionero en el mundo y que facilita y ayuda en las tareas de rescate en el agua ante cualquier incidente. En España mueren ahogadas solo en los meses de julio y agosto, cerca de 200 personas cada año. Ayuda a optimizar el tiempo de respuesta a la hora de un rescate. Este punto naranja, como se denomina, mantiene unido a la playa al socorrista en todo momento. Solo necesita de su esfuerzo para llegar hasta la posible víctima y el dispositivo lo devuelve a la playa de manera automática. Lo puede utilizar cualquier bañista para ayudar a otro que se encuentre en apuros, evitando así sucesos que, por desgracia, son habituales. Un padre de familia, como pasó hace poco en Chipiona, se tiene que tirar a rescatar a su mujer, pues puede hacerlo con éxito y no tener a la mujer ahogada y al marido también ahogado. El 83% de las horas del verano, en todas las playas de España, no hay socorrista. Una aplicación móvil gratuita servirá de guía para los bañistas para aprender y saber utilizar este dispositivo. Siempre hay gente que se pasa un poco de la raya y, claro, los salvavidas vienen muy bien. En un momento dado de peligro o algo, si lo puede utilizar cualquiera y le resta tiempo, está muy bien. Que la gente sepa que haya seguridad en las playas y tenga más seguridad en el baño. En la playa de la Malagueta ya han instalados tres dispositivos y el objetivo del ayuntamiento es llegar a 30. Hay interés por su instalación en otros puntos de las costas españolas y también en países como Francia, Italia, Estados Unidos y México.